Y desde la Perla Tapatía, Yanet Guadalupe, la voz angelical Yo confiaba en ti, y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Una maldición, caer en tu juego Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante, pinta de elegante Dios mediante, salí de ti Porque eres un escúpido Presumido, torpe, que no tiene gallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patraña Una araña, laucha, cucaracha, bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela Coriátrico, cefaluna, lacra Ignoras cómo se trata Una mujer como yo Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa Y en el apartamento Yo los pagaba Porque eres un escúpido Cúpido, presumido Torpe, que no tiene gallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Toma chocolate Toma lo que debes 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 Porque eres un estúpido